Acaparai, los sueños de su amor Una vez más, y esto es el grupo Acaparai, los sueños de su amor Esto sí es cumbia Y dice Récords, presenta Y vámonos bailando por favor Y ahora viene Dice bajito Hoy es el tambor Y esto es el grupo Acaparai, los sueños de su amor Y una vez más Y el saludo va para toda mi gente bailadora De México y la Unión Americana Acaparai, los sueños de su amor Y dice Y encontrarás Lo mejor de la cumbia sonidera Y ya se van Los sueños de su amor Acaparai Y ya se van Y ya se van